Ante la posibilidad de una deportación masiva de migrantes mexicanos desde Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hay un compromiso en apoyarlos y protegerlos. En mayo fue el mes en que más remesas ingresaron al país, tres mil doscientos millones de dólares en mayo. Entonces, decirles que estamos agradecidos, comprometidos a apoyarlos, a protegerlos, que les tenemos mucho respeto y mucha admiración. Podría decirles sin temor a equivocarme que estamos listos y preparados para hacer una defensa eficaz en todo el territorio de los Estados Unidos. Y la secretaría tiene la responsabilidad de coordinarlo. De manera que si se empiezan a dar estas deportaciones, estaremos informando todos los días y si es necesario, pues me voy a Estados Unidos, ya me lo dijo el señor presidente, para encabezar la defensa de nuestros connacionales. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también informó que gracias a una propuesta hecha por México, se logró colocar por primera vez en la cumbre del G-20 a la migración entre los temas principales. Añadió que las acciones migratorias desarrolladas por México, como lo es el Plan de Desarrollo para Países Centroamericanos, recibió el respaldo de diversos países. España, Alemania, Bolivia, Chile, Estados Unidos, 17 organismos de la Organización de las Naciones Unidas y otras ocho organizaciones internacionales como la Comisión Europea. Pretendemos que el respaldo que se está recibiendo para esta iniciativa se traduzca muy pronto en recursos y en cooperación técnica y científica en favor de la causa que está manejando México. Finalmente, el Ejecutivo Federal anunció que enviará un oficio al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para que revise el caso del amparo otorgado a una persona que participó en actos de tortura. Vamos a dar a conocer aquí quiénes están otorgando esos amparos. Hoy me informaron de un amparo que nosotros consideramos indebido, pero esa es nuestra visión. un amparo que le otorgaron a una persona que se presume participó en un acto de tortura que fue público, que se dio a conocer en las redes sociales. Entonces, se hizo la investigación, se identificó a la persona, se pidió a la autoridad, a la Fiscalía General, que se actuara, se le llama a comparecer, solo a que se presente y se le otorga un amparo. Eso considero que no está bien, con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial. Pero si yo tengo ya la información, no puedo quedarme callado. Es más, voy a enviar un oficio al presidente de la Corte, que es al mismo tiempo el presidente de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, sobre este tema, con todo respeto y sin una actitud de injerencia en las funciones del Poder Judicial. Pero eso lo voy a hacer las veces que sea necesario. No me voy a quedar callado. Lo mismo dijo Ara con amparos de obras como el nuevo aeropuerto, en la base de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Estamos cumpliendo legalmente, con todo. Pero si hay intereses creados, pues tenemos que darlo a conocer. Con información de Susana Cerezo, Notimex.